Un saludo a todos los estudiantes de séptimo grado y por supuesto a su familia por permitir entrar en sus hogares. Quisiera comenzar la actividad de hoy recordando a una mujer que luchó fuerte por los derechos de las mujeres y los niños. Alguien que en el día de ayer hubiese cumplido 90 años, Vilma Espín Guilloac, una mujer que diría de ella Armando Jarr, es una estrella de la revolución. Entonces pregunto, ¿cómo homenajear, cómo honrar a Vilma Espín desde esta actividad? Pues por supuesto que la mejor honra que podemos hacer a una mujer como Vilma es cumplir con la disciplina y la responsabilidad que exige el momento histórico en nuestro país. Un comportamiento ciudadano que se corresponda con la realidad que todos los cubanos estamos viviendo. Por tanto, vamos al tema. ¿Qué tema nos corresponde abordar hoy? Bueno, vamos a hablar de la constitución de la República de Cuba, de su historia, de los principales momentos del desarrollo constitucional cubano. Te recuerdo que con tus maestros trabajaste los principales momentos del desarrollo constitucional, pero también trabajaste y llegaste a la constitución actual. La constitución que aprobamos el año pasado por esta fecha, en el mes de abril. Y de ella vamos a ver algunos elementos, porque el tiempo en televisión por supuesto que es finito y no podemos abordar todos los materiales que ustedes vieron con sus maestros. Hoy nos vamos a detener en la familia cubana y la constitución. Entonces nos vamos a dar cuenta que lo decimos en singular ahora, la familia cubana. Pero cuando estemos abordando este tema en la constitución, nos vamos a dar cuenta que hay un cambio y que se dice en el capítulo 3, las familias cubanas. Vamos a ver entonces con qué objetivo nos vamos a quedar de todos los que sus maestros trabajaron con ustedes. Bueno, ellos trabajaron con unos cuantos objetivos para que usted, querido adolescente, incorporara a sus saberes un sistema de conocimiento amplio. Hoy yo me quedo con explicar los principales momentos del desarrollo constitucional cubano con énfasis en el reflejo que tienen las familias en la constitución actual. Esa, sí, que aprobamos en el 2019. Vamos a ver entonces con qué bibliografía vamos a trabajar. Bueno, tenemos el libro de texto, pero hay que darte un dato. Este libro se elaboró en el 2004 y te he hecho hincapié en dos ocasiones que la constitución se aprobó el año pasado. Por tanto, hay actividades que vamos a trabajar hoy que si no tienes la constitución en la casa, si no cuentas con los recursos tecnológicos para trabajar, para poder bajarla de manera digital, si no puedes buscarla en el cubeduca, como te reflejo en la pantalla, entonces tendríamos que apoyarnos en nuestras vivencias y en los intercambios que vamos a tener nosotros. ¿Qué pregunta sería la primera a responder por ustedes o pudiéramos decir la primera actividad? Bueno, ¿qué es una constitución? Para eso sí tenemos el libro de texto y la vamos a responder por las páginas 4 y 5. Pero me gustaría conversar contigo algunos elementos que se pueden servir para rememorar algo que el maestro puede haber trabajado también y es que la constitución de una república también se le llama carta magna, ley fundamental o ley de leyes. Te explico entonces que pienses ahora en un árbol, un árbol de un tronco muy grueso y ese tronco es la constitución. Si estás pensando y vas conmigo pensando en el árbol, al árbol se le abren muchas ramas. Esas ramas son distintas leyes que responden a los fundamentos generales plasmados en la constitución de un país. No necesariamente tiene que ser del nuestro, pero como estamos hablando de nuestra constitución, entonces te podemos decir que la constitución y sus leyes constituyen un sistema y ese sistema le sirve al Estado cubano para organizar jurídicamente el país. ¿Cuál sería la otra actividad a desarrollar? Bueno, la segunda actividad sería ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones? Estas funciones también las vamos a responder por el libro de texto. ¿Qué página? La página 5. Solo te voy a comentar que son cuatro funciones. Hay algunos autores que la dan en tres, pero ahí en el libro de texto aparecen en cuatro funciones. Solo te digo que hagas tu lectura primero una lectura de familiarización y que después hagas la lectura para responder las preguntas. Otro de los aspectos a sistematizar hoy son los principales momentos constitucionales. ¿Te recuerdas cuando trabajaste las constituciones manvisas? Bueno, las constituciones manvisas, como todas las constituciones, tienen sus valores. ¿Cuáles son los valores del constitucionalismo manví? Bueno, te puedo decir, y ya lo tienes en pantalla recordándote, que los valores son la paz, la libertad, la dignidad, la justicia, el patriotismo y la independencia. ¿Son los únicos? No. Existen otros, pero estos son los valores principales, los valores fundacionales del constitucionalismo manví. Solo te voy a recordar que las constituciones manvisas fueron aprobadas en un momento histórico de lucha frente al colonialismo español. Entonces, vamos a recordar las cuatro constituciones manvisas. Ahí tienes la constitución de Guaymaro, que se firmó en 1869. Mira qué casualidad, se aprobó en un mes como el que estamos, en abril. Estamos a solo dos días del 151 aniversario de la aprobación de esta constitución de Guaymaro. Está la constitución de Baraguá en 1878. Está la constitución de Jimaguayú en 1895. Y está la constitución de la Yaya en 1897. Te recuerdo estas constituciones porque te van a permitir responder la siguiente actividad. ¿Cómo dice la siguiente actividad? Sobre las constituciones manvisas, diga, tiene tres incisos, debes ir anotando. El inciso A, ¿qué relación se puede establecer entre ellas? Mira, vamos a recordar algo. Y es que la relación entre estas constituciones puedes establecerla en semejanzas o diferencias. En la pregunta B, un poco familiarizándonos y recordando algunas cosas que hemos trabajado en geografía, dice, localicen el mapa el lugar donde se aprobó cada constitución. Esta actividad última te permite trabajar, si lo deseas, con la línea del tiempo de la asignatura de historia. O puedes crear una línea del tiempo. Te recuerdo que el inciso B lo puedes responder en el mapa que te aparece en el cuaderno de trabajo 1, que es el cuaderno de trabajo que tienes para esta asignatura en el séptimo grado. Vamos entonces a darte un pequeño tiempo para que puedas anotar la pregunta. Seguimos recordando otros momentos constitucionales en Cuba. Recuerda que al terminar las guerras frente al colonialismo español, entramos en una república neocolonial. En esa república se aprobaron dos constituciones. La constitución de 1901. Esta constitución, me gustaría destacarte algo. A ella se le anexa un apéndice constitucional. ¿Recuerdas cuál es ese apéndice? ¿Recuerda lo de historia? Claro, la enmienda Platt. Esa enmienda, conociste por historia en sexto grado, que esa enmienda le permitía a los Estados Unidos intervenir en Cuba cuando quisiera. Le permitía el establecimiento de bases navales y carboneras, entre otras cosas. Por tanto, si esto era permitido con esta constitución, se vio trunco el ideal de José Martí de una república con todos y para el bien de todos. Claro, esta constitución estaba muy lejos de permitir que fuera con todos y mucho menos para el bien de todos. Tú conoces muy bien por historia las características de este periodo, la república neocolonial. Se aprobó además la constitución del 40. Y seguro que me vas a decir desde la casa que tuvo algunos artículos progresistas. Sí, pero se quedaron en el papel. Esos no fueron cumplimentados en leyes. ¿Cuándo es que se cumplimentan? Cuando se modifica la constitución del 40. Y se sale a la luz con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, la ley fundamental. Que se triunfa el 1 de enero y ya en febrero del propio 59, sale esta ley fundamental que recoge, mira qué interesante, recoge los problemas que había planteado Fidel en la historia me absolverá. Por tanto, te recuerdas el problema de la tierra, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la vivienda. Bueno, todos los problemas. Y yo solo te voy a poner un ejemplo para resolver el problema de la tierra. ¿Qué ley se aprobó? Si no la recuerdas, yo te la recuerdo. La ley de reforma agraria. Esta constitución o esta ley, no se llamaba constitución, esta ley fundamental estuvo en Cuba vigente hasta 1976. Que aparece entonces la constitución de la República de Cuba aprobada mediante referendo nacional por el 97% de los cubanos. Esta constitución tuvo sus modificaciones, tuvo tres modificaciones. Entonces, vamos a responder una pregunta relacionada con ella. ¿Cuáles son las principales modificaciones de esta constitución? Entonces, aunque en la página 4 aparecen dos de las modificaciones, yo te voy a recordar, porque no nos los perdonarían los habitantes de la Isla de la Juventud, que no hiciéramos referencia a esa modificación de 1978. Que se le cambió el nombre de Isla de Pinos a Isla de la Juventud. ¿Por qué? Bueno, no hay tiempo para abordar esos elementos. Conversa con la familia. Que si debe mamá, papá, abuelo, tíos, que convivan con nosotros, deben acordarse todos aquellos planes que se hicieron en la Isla de la Juventud, que llevaron a modificar un solo artículo de esta constitución del 76 en 1978. Los otros dos los vas a responder por la página 4. Vamos entonces a la constitución actual. Esta constitución que, como te declaro en la diapositiva, esta constitución que fue aprobada mediante referendo nacional por el 78,30 del total de personas con derecho al voto. No te estoy diciendo que votaron con derecho al voto. Y si te digo que el 86,85% fue la cifra de aprobadas con los que ejercieron el voto. Esta constitución, te digo entonces, que es heredera y expresión del Estado Socialista de Derecho en Cuba. ¿Qué otros aspectos debemos conocer de esta constitución? Bueno, creo que ya lo estás leyendo. Las dos constituciones últimas, la de 1976 y esta, fueron, las preside este pensamiento de José Martín. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. ¿Qué vas a responder entonces? ¿Por qué podemos afirmar que este profundo anhelo de José Martín está logrado en Cuba? Repito, ¿por qué podemos afirmar que este profundo anhelo de José Martín está logrado en Cuba? Y por supuesto, creo que debemos seguir sistematizando algunos contenidos ya trabajados. Vamos entonces a quedarnos con la temática a la que hicimos referencia al inicio, las familias y la constitución. Mira, en el capítulo 3 de la constitución, esta que te mostré hace un rato, en el capítulo 3, titulado Las Familias, desde el artículo 81 hasta el artículo 89, se abordan las familias. Solo te quiero aclarar, las familias, por los tipos de familias que existen en nuestro país, pero yo no lo voy a abordar hoy, eso lo abordaremos en otro momento. En esos artículos aparece el derecho a fundar una familia, si ese derecho que tienes tú, que tuvo tu papá y tu mamá, que tenemos nosotros, es decir, que tenemos todos a fundar una familia. Se aborda que el matrimonio se funda en el libre consentimiento y en igualdad de derechos. Fíjate, esto que te estoy dando a conocer del capítulo 3, si no tienes la constitución en casa, si no la has podido bajar de manera digital, debes anotarlo, porque te van a permitir responder la última pregunta. Repito, libre consentimiento para el matrimonio. Ambos cónyuges eligen para casarse, para conformar el matrimonio. Y en igualdad de derechos, ambos tienen iguales derechos. ¿Qué otros aspectos ahí vienen? Bueno, todos los hijos tienen iguales derechos. ¿Sí? No hay que calificar si este hijo o si este otro no. Todos están en igualdad de derechos. Allí en ese articulado también se destaca que tanto la maternidad como la paternidad son protegidas por el Estado. ¿Qué significa eso? Que ya no solo mamá tiene derecho a una licencia para cuidarte, sino, o para cuidar a los más pequeños, claro, sino que papá también tiene ese derecho. Otro aspecto que se destaca es la violencia familiar, sancionada por la ley, claro, eso que tanto nos disgusta. Y hay un elemento que no te lo pongo, pero que es importante con la abuela y el abuelo, que deben estar diciendo. Y la protección a nosotros, claro, también está en esos artículos. Entonces te propongo, para finalizar, que redactes, ¿qué vas a redactar? Bueno, un texto de uno o más párrafos, donde reflejes cómo la Constitución respalda las familias en Cuba. Fíjate, no te estoy dando páginas del libro, te lo comenté al inicio. No, el libro no está actualizado hasta hoy. Si no tienes la Constitución, te apoyas en esos elementos que te acabé de comentar, esos aspectos que abordan, que abordan los artículos del 81 al 89, y con ello, y tus vivencias, las vivencias de papá, las vivencias de mamá, podrás responder la pregunta. Podrás redactar, mejor dicho. Entonces, es muy importante dejarle dicho a la familia que no debe, bajo ningún concepto, dictarles. Entonces, usted está ya en una edad que puede, con sus vivencias, o con las vivencias que el propio diálogo entre los miembros de la familia, ahora que estamos allí en el hogar, ahora que muchas veces conversamos de tantas cosas, bueno, pues vamos a dialogar familia con nuestros hijos y vamos a comentarles estos aspectos esenciales de nuestra Constitución, esa que aprobamos en abril del año pasado y que respalda las familias cubanas. Con ello, usted entonces se sienta, mi querido estudiante, y redacta. Por tanto, con ello ya concluimos y entonces, solo me queda, solo me queda, disculpen, decirle a usted, mi querido alumno, muchas gracias por haber atendido a su profesora desde el canal educativo y a la familia cubana. Muchas gracias por permitirnos entrar en su hogar. Chao. 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 Chao.